Son hoy los kits de revocatoria para el alcalde y regidores de la comuna de Alto Amazonas con la compra hecha hoy por el profesor Renberto Jauregui quien fue captado por el ente de televisión Tarapoto en momentos que llenaba el formulario de solicitud de revocatoria de todos los integrantes del consejo municipal. Jauregui señaló que las promesas electorales incumplidas, informaciones de malos manejos, han sido las principales causas para pedir que el alcalde Juan Daniel Mesías Camos y sus regidores se vayan de sus cargos. Sí, así es, no puede ser solamente por el alcalde porque me imagino que solamente al hacer por el alcalde podríamos dejar ciertas todavía dudas en los demás regidores que están por parte de él entonces al irse el alcalde se irían todos. ¿Cuáles son las razones por lo que usted está pidiendo? Bueno, el fundamento de pedido está en el incumplimiento de las promesas electorales incumplimiento al presupuesto participativo de 2011 la ineficiencia en el manejo de los gastos institucionales. Son tres pedidos que... Sin embargo hay puntos más fuertes como son las presuntas sobrevaluaciones de compras de algunos bienes para la municipalidad. Bueno, yo creo que el proceso de revocatoria ya se hablará todo esto, ¿no? Dentro del proceso para hacer la sensibilización, la extensión, la inclusión en todo el pueblo de Alto Amazón. ¿Usted cuesta como apoyo a algunas organizaciones de base en el inverno? Bueno, nosotros con... yo le considero que la revocatoria, el proceso de revocatoria tiene sus procesos, sus etapas. ¿No? La primera etapa está en lo que es la compra y la casa de las firmas. En ese aspecto consideramos que el grupo que estamos nosotros por mi persona liderando va a autofinanciar esto. Luego, en el otro proceso que ya viene para la consulta popular, ya tenemos que hacer otras extensiones, otras conexiones. Ahora, dentro de los regidores, el Consejo Municipal, hay tres que están en contra de la actuación de Juan Daniel Mesía Camus. Ellos tres también están involucrados en el tema a pesar de su carácter fiscalizador. Sí, sí. Yo considero que justamente yo estuve en esa reunión, he ido a esa reunión, a esa asamblea, y he notado ahí que pienso que para hacer las cosas había que hacer vivos y bien decididas. ¿No? Entonces, si en caso no podemos ahora determinar que yo lo estaba haciendo de una manera, digamos, estamos con bastante aceptación, ¿no?, a la causa, a la razón. Pero, sin embargo, han puesto debilidad en ciertos puntos y el señor Juan Daniel ha salido a tres agregos. ¿Ustedes antes de tomar esta decisión han intentado conversar con el alcalde de CRP, con lo que está fallando? Bueno, mire, yo considero que a veces el diálogo determina muchas cosas, porque cuando uno va a la oficina casi nunca se le encuentra. Cuando uno va, tiene su, digamos, parametrado su tiempo de atención al público, ya es muy difícil que a veces hay que estar conversando. Hemos intentado vía teléfono conversar con él, porque la determinación es, ah, no, y al conversar estos asuntos con él, yo creo que eso puede prestar a muchas situaciones, ¿no? Yo creo que había que definir esto directamente con el pueblo, ¿no?, con el clamor popular y hacer las cosas. Ahora, ¿la población de Alto Amazonas está polarizada o hay una definición a favor o en contra de...? Mire, por donde yo he ido, un 80, un 90% sí va a favor de la revocatoria.